Ahora que lo nuestro Llegó a su final Toda la entrega que nos prometimos Llora mi corazón con los recuerdos De los bellos momentos que vivimos Y aquí estoy de nuevo sin saber de ti Y todavía me pregunto por qué aún estás escondida Ese momento de pasión que no se envolvió Fue capaz de devolverme la alegría Pues que yo haría si no estás en mi vida Y decidí salir a buscarte Con la ilusión de poder encontrarte Y esperando que ese día seas tú mi melodía Porque no olvido el olor de tu cuerpo Porque extraño uno a uno tus besos Sabe Dios lo que daría Por hacerte solo mía Solo mía Sabe Dios todo lo que haría Por hacerte mía Por hacerte mía todo, todo lo que quieras Tú para ti sería mi vida Sabe Dios todo lo que haría Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero que tú seas mi reina para siempre Y amarte todos los días Sabe Dios todo lo que haría Por hacerte mía Solo Dios sabe Solo Dios sabe Lo que yo daría Para tenerte algún día Mambo ¡Sí! Escúchalo ahora Escúchalo ahora Qué bien ¿Qué? Mira Contigo Escúchame Todo lo gastaría Me lo gastaría todo Tan solo quiero hacerte una poveridad Lo que quiero es tener un momento Contigo Contigo Todo lo gastaría Pero ven conmigo nena Tan solo quiero hacerte una povería Que vamos a hacer maravillas Contigo Solo tú y yo Todo lo gastaría Tan solo tú y yo Tan solo quiero hacerte una povería Que vamos a hacer maravillas Mambo Tan solo quiero hacerte una povería Solo una povería nena Yo solo quiero Tan solo quiero hacerte una povería Mira Contigo Contigo Me lo gasto todo Con la mano pa' arriba Niña Contigo Contigo al infinito Contigo Me lo gasto todo Me lo gasto todo Niña Contigo Y tú lo sabes Eso es contigo Contigo Me lo gasto todo Me lo gasto todo contigo Niña Contigo Y dime Dime ahora Contigo Se me van las balas Se me van Se me van Pero da un chance No seas tan mala Pero dime ahora ¿Qué tú vas a hacer? Nena Dime ¿Qué tú vas a hacer? Contigo Se me van las balas Contigo Pero da un chance No seas tan mala No seas mala Dame una oportunidad Me lo gasto todo No seas mala Dos Tiene ressa Tiene ressa